Picale, picale, a este ritmo que te toco Picale, picale, mira como me soco Picale, picale, a este ritmo que te toco Picale, picale, mira como me soco Baila negra con mi rumba, que tú eres sin igual Pero mueve tu cintura, con cadencia y nada más Todo el mundo quiere verte en la rumba y el bembe Mueve negra tu cintura, que me hace estremecer Picale, picale, a este ritmo que te toco Picale, picale, mira como me soco Picale, picale, a este ritmo que te toco Picale, picale, mira como me soco Picale, 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 picale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!